Vamos a hablar sobre todo de Ferrer, de que el Partido Comunista decidió poner ayer un reportaje en el Noticiero Nacional de Televisión, justo unas horas antes de que la Unión Europea hiciera una votación sobre una resolución por la libertad de Ferrer y para suspender el acuerdo, porque Cuba no está respetando los derechos humanos de los cubanos. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo por eso! ¡Bravo a toda la gente bella que ha estado presionando en Twitter! Gracias a Alex Otaola, te amo mi amor, tú tienes mucho que ver en esa victoria, también toda la gente de Unpacu, de Cuba, de CIDE, toda la oposición que se ha volcado en apoyo a Ferrer, también a Cuban Prisoners Defenders, que ha hecho un trabajo espectacular, a toda la familia de Ferrer, que ha estado moviéndose por varias ciudades de los Estados Unidos, haciendo campañas, haciendo protestas, incluso reuniéndose con altas personalidades que han estado dando apoyo a José Daniel Ferrer, que están obviamente muy preocupados por él, quieren desacreditar su imagen, y de eso vamos a estar hablando hoy, de todo eso. Voy a contestar a Erich Concepción y a Rafael Alejandro, para los que se están conectando ahora, compartan. Vamos a estar contestándoles, pero antes vamos a hablar de esto que está pasando en la Unión Europea. Estamos ganando, señores, y como estamos ganando, ellos están desesperados, cometiendo graves errores, cometiendo estupideces y además desesperados, porque no pueden soportar que estemos todos juntos trabajando por un objetivo que es el cambio de sistema, que es el cambio en Cuba, con la campaña Cuba Decide, para que todos los cubanos podamos decidir el sistema que queremos para Cuba. ¿Verdad? Y el cambio es ya. Y como el cambio es ya, ya, ya es ya. O sea, ellos están a punto del suicidio, porque cada vez cometan más errores. Vamos a hablar de lo que está pasando con Ferrer y con la Unión Europea. La Unión Europea, señores, hoy aprobó una resolución para exigir la libertad de Ferrer a Cuba, porque no está cumpliendo el debido proceso, porque le ha violado todos los derechos, su propia ley. Quiero ponerles a Dita. Dita, ¿cómo era que se llamaba? Dita Cheresuba. Tiene ese nombre, Cheresada. Dita Cheresada, que es esta mujer a la que no hemos dejado dormir siguiendo la campaña de Alex Otaola y a la que también se le han presentado muchos informes desde Cuba Decide, desde Cuban Prisoners Defenders, desde un PACU, en fin, se le ha estado presionando por activo y por pasiva. Desde Holanda también, a los parlamentarios holandeses, se ha hecho un trabajo muy grande de toda la sociedad civil cubana que nos hemos unido en favor de José Daniel Ferrer. Y miren ustedes lo que dijo la señora Dita, maravillosa, que la queremos mucho, Dita, en el Parlamento Europeo. Compartan, miren. José Daniel Ferrer fue detenido arbitrariamente y debe ser liberado ya. Si bien este debate es sobre el caso del señor Ferrer, el suyo no es más que uno de los muchos ejemplos de graves violaciones de los derechos humanos que siguen ocurriendo en Cuba. El señor Ferrer es uno de 127 presos políticos que se conocen actualmente. Presos de un país que ha firmado un acuerdo con la Unión Europea que contiene como elemento central al respecto de los derechos humanos y la defensa de la democracia. En 2017, esta Cámara consintió al acuerdo con Cuba con la condición de que contribuirá a mejorar los derechos humanos y las condiciones de vida de todos los cubanos. Dos años después, esa condición no se está cumpliendo. Es hora de que la Unión Europea se pronuncie abiertamente. Cuba no está cumpliendo el acuerdo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que tomar acción sin más demora dentro del marco del acuerdo. Gracias. ¡Bravo, Odita! ¡Bravo, mi amor! ¡Qué maravilla, señores! Esta mujer está diciendo nada más y nada menos que la Unión Europea tiene que suspender el acuerdo con Cuba porque Cuba está incumpliendo una de las cláusulas de ese acuerdo que es la de respetar los derechos humanos de todos los cubanos y no solamente de los comunistas, aunque a los comunistas también le violan sus derechos. ¡Ay, caballero! Lo que pasó hoy en el Parlamento Europeo fue sin precedentes. Fue algo que les dolió mucho. Ellos sabían que iba a suceder. Están a punto de perder más de 300 millones de dólares en ayudas de euros, que es mucho más todavía, precisamente por la arbitrariedad y todas las violaciones que están cometiendo no solo con Ferrer, sino con todos los presos políticos, con la dama de Blanco, Xiomara Cruz, con Aymara Nieto, otra dama de Blanco, con su esposo que es de un Paco, que es Ismael Boris, y así con más de 120 presos políticos que hay en Cuba ahora mismo y tantísimos otros casos de injusticias que se cometen. Miren lo que dijo también este parlamentario que habló en el Parlamento Europeo, va a caer redundancia, esta mañana. Este señor se llama Leopoldo Gil. Habla de la carta que Ferrer envía y de la descripción que Ferrer hizo en esa carta de lo que le estaban haciendo. Y lo dijo ahí en el Parlamento Europeo, caballeros. Miren esto, gracias a este señor, gracias a Dita y a otro señor que les voy a poner también. Miren. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencias me han encadenado de pies y manos. Me han puesto al sol quince días en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro. Si no se mueven, muero. Estas palabras las escribió en una carta José Daniel Ferrer, quien logró burlar a sus carceleros para hacerla llegar a su mujer. Que se escuchen también hoy en el Parlamento Europeo palabras solicitando auxilio de ese hombre que lleva más de una década sufriendo en manos del castrismo por causa de su activismo por los derechos humanos. El caso del señor Ferrer es estremecedor, pero como el suyo, hay centenares de casos más de prisioneros políticos de conciencia y miles de presos pre-criminales bien documentados por el grupo independiente The Cuban Prisoners Defenders. Torturas, violencia policial contra la sociedad civil, expatriaciones forzosas, persecución política, arrestos arbitrarios y encarcelamiento de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son crímenes a la orden del día en esa Cuba cometidos por sus autoridades. Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana. Además, pediremos, además de la resolución, pediremos al nuevo alto representante que tenga en cuenta la posición de este Parlamento en sus diálogos con las autoridades cubanas y solicite la entrada de nuestro Parlamento a Cuba. Ahora vamos a poner de Herman Terch, que habló también ahí, y lo voy a poner. Muchas gracias a Luis Morales en YouTube, que hizo un comentario con donación. Besito, Luis, muchas gracias. Los que quieran contribuir en YouTube pueden hacer su comentario con donación. En fin, esto es muy importante lo que pasó. Bravo, bravo, bravo por ese señor, por Leopoldo Gil, por haber leído esto. Esto fue durante el debate, antes de que se votara la resolución, que además se aprobó por mayoría de votos, pero ganamos la votación. Ganamos la votación y la resolución exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer, exigiendo que se le ponga un abogado, exigiendo que tenga atención médica y que tenga higiene y una visita decente con sus familiares que hace 17 días que no se le ve. Hay que seguir pidiendo prueba de vida, porque después de ese video tan manipulado, no sabemos cómo está, tenemos que verlo cómo está. Nadie lo ha visto. Todo eso se exigió en la resolución que se aprobó. En este debate también habló un señor que es español, un diputado, eurodiputado español, que se llama Herman Terch, el que yo amo desde hoy, o bueno, desde hace un tiempo, porque no es la primera vez que él hace estas declaraciones maravillosas. Me parece que es de Vox y sabemos que ellos son muy buenos, han sido muy buenos, muy solidarios con nuestra causa. Así como también es Saide Chalinchón, que es el autor del tema musical de presentación del programa, que también es de Vox. Saide, te mando besitos. Herman Terch dijo lo siguiente, mató. ... sobre Cuba, sobre José Daniel Ferrer, que es un preso político, uno de los muchos presos políticos que hay en una de las dictaduras más crueles existentes hoy en día, y que sin embargo es una dictadura a la cual este Parlamento y sobre todo la Unión Europea y la Comisión están tratando realmente con un trato que no merece. Así fue con el acuerdo de diálogo y cooperación que se firmó en contra de todas aquellas voces que decían que recordaban que las concesiones a una dictadura que no hace concesiones, que siempre declara que ellos siguen en lo que tienen, que van a seguir como un partido único, que van a seguir con la dictadura comunista y que nadie espere cambios al respecto. Es realmente una cooperación para reafirmar esa dictadura. Esa dictadura que se ha lanzado una aventura expansionista por todo el continente, que en este momento está en Venezuela llevando una de las más monstruosas dictaduras también, que ha asumido al país más rico de Iberoamérica en el hambre, en la desesperación y en el terror. Una dictadura que está desestabilizando con Venezuela las democracias existentes en la región. Frente a eso, yo creo, espero que haya en este Parlamento que haya dignidad en este Parlamento para votar esa resolución para la libertad de Ferrer y para la libertad de Cuba. Gracias a Herman Stelts. Bravo por Herman, por Dita, por Leopoldo, por todos los diputados, los eurodiputados, que hicieron ese debate maravilloso.